Lorgi Valladares López es representante de la Comisión Institucional en Discapacidad de la Universidad de Costa Rica. Ella nos acompaña hoy en Desde la U para comentar la labor que hace esta comisión en la institución. Muchas gracias, Lorgi, por acompañarnos en Desde la U. Gracias a ustedes. Para iniciar, ¿por qué existe una comisión de discapacidad en la Universidad de Costa Rica? Bueno, primeramente porque a nivel legal el país establece que tiene que haber una comisión en cada institución gubernamental con respecto a este tema. Para dos cosas fundamentales, asegurarse de que se cumpla la legislación en cada una de las instituciones y además promover acciones en particular que se necesiten o que con el tiempo vayan surgiendo como necesidad. Eso en una primera instancia. Ya después realmente se va transformando esta comisión, más allá de un mandato legal, en una forma más en la que la universidad se apega a su enfoque en derechos humanos, de una manera integral, ¿verdad? Para tanto la atención de estudiantes como la atención a funcionarios o en temáticas de investigación, esta innovación, tecnología, ¿verdad? Que tiene que ver con una proyección, ¿verdad? Nacional. ¿Cumple la universidad pública, la universidad más grande del país, la Universidad de Costa Rica, con el mandato que le reclama la ley 7600? Sí, sí, realmente sí. Siempre es una constante, ¿verdad? Es seguir trabajando, es seguir intentándolo, es seguir promoviendo y protegiendo derechos de la población con discapacidad y además educando con respecto al tema. No se acaba, no podemos decir que ya lo logramos y que la universidad, ¿verdad? Ya tiene todo cubierto. Pero sí hace un gran esfuerzo y estamos constantemente tanto en acciones como en supervisar que se sigan cumpliendo y que se vayan llevando a cabo y que respondan a la realidad nacional. Para conocer, desde el inicio del funcionamiento de la comisión a la fecha, ¿cuáles han sido los hitos en el trabajo de la comisión que se pueden señalar? Bueno, vamos a ver. Sí, lleva muchísimo tiempo, hay muchísimos esfuerzos. El último que te puedo mencionar, por ejemplo, es los esfuerzos que se hacen a nivel de innovación. Entonces, por ejemplo, tenemos un manual gestado desde la SID con respecto a la atención de la emergencia. En un país que es completamente, ¿verdad?, volcánico y demás, con temblores, posibilidad de terremoto y todo eso. Para especificar, es un manual que permite conocer cómo atender a una persona con discapacidad durante una eventualidad. Sí, correcto. Y de hecho establecemos el antes, durante y después de la emergencia. ¿Verdad? Y por ejemplo, somos los primeros en pensar en esa población en específico, en particular en una situación como esta. Al punto de que este manual lo maneja actualmente Buenveros de Costa Rica, el INE en sus formaciones y diferentes instancias fuera de la universidad, por ejemplo. Funciona entonces como un aporte UCR a la institucionalidad pública que puede usar el mismo manual. ¿Está disponible? Sí, sí está disponible. Tanto a nivel digital, formato accesible, por supuesto, y también a nivel impreso. Otro hito importante es que, bueno, en actualidad formamos parte de la subcomisión que se encarga de la contratación de personas con discapacidad en la universidad, tanto a nivel docente como administrativo. Entonces, se sabe que a nivel de legislación tiene que haber un porcentaje específico que toda institución debe contratar de personas con discapacidad. Entonces, en todos estos esfuerzos, ahí está la CID, supervisando detrás, aportando y asegurándose que este proceso de inclusión sea eso, un proceso de inclusión. Muy rápido y para terminar, Jordi, ¿dónde contactar a la CID? ¿Para qué contactar a la CID? Y ofrecemos tus contactos, sobre todo a sedes regionales con los cuales están trabajando. Sí, bueno, importante, ¿para qué? La CID lo que da esencialmente es acompañamiento, es acompañamiento y asesoría. Entonces, nosotros damos asesorías a unidades académicas que requieran información, que quieren capacitarse a estudiantes también de esas unidades académicas que la unidad pide que se les asesore y demás. Damos seguimiento sobre denuncias o preguntas que hacen los funcionarios, estudiantes y demás acerca del tema en la universidad. Y además, en general, sobre algún tema relacionado con discapacidad, si se requiere asesoría, la CID. ¿Dónde contactar? Nos pueden contactar, bueno, por la página web. Ahí están los contactos de cada uno de nosotros. Hay representantes de todas las instancias universitarias. Entonces, yo creo que en la página web pueden encontrar toda la información y todos los números telefónicos. Muchísimas gracias, Jordi, por acompañarnos en Desde la U. Y hasta aquí esta edición. Le agradecemos por acompañarnos desde la U y ya le extendemos la invitación para que nos sintonice la próxima semana porque tendremos más información sobre el quehacer de esta casa de enseñanza, la Universidad de Costa Rica. Les dejo en compañía de la programación de su canal UCR. Hasta pronto.